Está muy tocado, de hecho, lo acaba rematando acá. Uuuh, están muertos, están muertos. ¡Uuuuh! Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies. Soy la visión de Surima. Los emperadores nunca. Buenas, quebris, bienvenidos un día más al Corral Invocador. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis viendo que llevo como unos 3 o 4 días sin subir vídeos al canal de LOL. No es porque no quiera, sino porque las partidas que estoy teniendo, la gente que me ve en directo todos los días en la plataforma morada lo está viendo, que intento grabar a la vez que juego y hago directo y me es imposible, porque de 4 o 5 games que suelo jugar los 4 o 5 games salen mal, me trolean, intean y no voy a subir un contenido así de malo a mi canal. Entonces, prefiero subir algo medio en condiciones, ¿vale? Así que, bueno, me lo habéis pedido muchísimo. Me lo habéis pedido muchísimo. Yo no he visto nada de esta partida, nada, pero me dijisteis, me habéis dicho no, me dijisteis cuando fue esta partida, que fue hace poquito, la final de Fanatic contra G2, me dijisteis que creo que fueron G2 o Fanatic, no sé quién fue, Pérez, ¿vale? Cogió a Zir y me dijisteis que queríais verme reaccionar a él e ir hablando un poquito de como yo lo veo, etcétera, etcétera. Ya sabéis que Zir en competitivo está overbroken, o sea, muy fuerte, ¿vale? Porque estas partidas se suelen alargar muchísimo al minuto 35-40 y Zir pega una barbaridad y en las manos de estas personas Zir farmea los 400 minions easy y ganan todo el potencial de Zir. Así que, bueno, no voy a dar más por saco y vamos a ver el vídeo y vamos a verlo todos juntos y a reaccionar a las jugadas de Zir y todo lo que veamos y vamos a darle cañita. A tope con la copé. Lo tenemos, Terrek, ahora sí que sí empieza la gran final de Leke, empieza el primer mapa. Ha habido alguna carantoña ya, eh. G2, eh. Se ha tenido que baquear mil kicks, Caps se ha tenido que echar hacia atrás también, eso sí, no han quemado ningún hechizo de invocador, pero como hemos visto en el draft, Terrek tienen ganas, eh. Los equipos han picado muy, muy rápido y a nivel de Zir también, bueno, ha habido algún intercambio. Con ese Doran y esa Jotti. Sí, sabemos que van a tener que tocarse la carita porque Fanatic va a tener que jugar esta partida súper agresivo forzando todo el rato que sea posible peleas porque Azir, Koukmao, dan terror como me pasen los minutos acompañados de los objetos mejorados de Or y el apoyo de una Lulu puede ser muchos quebraderos de cabeza de cara en la pelea Tienen una compo dedicada a Leite increíble, o sea, cuando Orr empiece a hurralear esos objetos de Azir, cuando hurraire el Rabadon, hasta luego, Luka. Ahí vemos la comparativa entre los... No sé quién gana, eh. Literal, no he visto la partida. Solamente me dijiste que cogieron la Zir. ¿Con qué están jugando la Zir? Con el compás, claramente. Y fijaros, no sé si se ha cogido todo el counter que te diga. Uy, esos micros, eh. Vale, parece que hemos tenido un pequeño problema técnico, pero no pasa nada. Se me ha abierto el micro. Bueno, son cosas que pasan, que estamos en la casa. Además, fijaros, la compo que tienen es súper bestia para Zir. Cuidado con eso, es el me que ya busca la tabla. tienen ahora que pueden iniciar con la cabra o pueden meter el CZ de la cabra. Tienen un Harvan, que si no lo sabéis, lo dije en la tabla de mejores campeones para Zir, ¿vale? Mejor combo para rankear. A Zir y Harvan es de lo mejorcito, porque Harvan mete la ulti y a Zir mete a los soldados dentro de la ulti y es pum, 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 pum. Y es Free Will. La teamfight. Está asomándose al carril inferior, pero parece ser que no va a encontrar nada y es que Reckles ha posado todo lo que ha podido y ha recoleado para comprar una segunda doran muy temprana. Van a jugar a eso, a Super Late. Al tener Lulu también, Lulu también puede pilar un montonazo a Zir y Lulu con Azir también está mega, bro. O sea, es que tiene un equipazo, en verdad, Jeroz. Bueno, normalmente Terras vemos que en la primera partida de un mejor de cinco suele haber equipos que se tienen mucho respeto, es una partida bastante tranquilita y demás, pero me da la sensación de que se tienen muchas ganas aquí tanto G2 como Fanatic y podemos tener bastante acción en los primeros minutos. Ya veremos qué es lo que sucede. Miggis recibe algo de castigo, Jankosky iba a vaquear ahí, el primer dragón de Oceano, por cierto, aparece en tan solo un minuto. A ver qué pasa, ¿no?, en esta serie con los objetivos neutrales. Sí, efectivamente, porque van a ser súper importantes porque es una forma de que Fanatic gane un... Bueno, ahora mismo van a cosita tranquila, ¿no? Azir, 28 de fan, 2 Doran para... ¿Por qué no se lo hace el eco de Buen, creo? Es muy beneficiosa cuando tienes un poco la fecha de caducidad puesta en la composición. Va a ir directamente a por diente de Nashor o eso, creo. O sea, si se hace los 2 Doran y después hacer el capítulo perdido, me rayaría un poquito la cabeza, la verdad. Voy a ver de la composición de G2 con 5 objetos, con 4 incluso, es mucho más segura de ejecutar. Bueno, ya veremos, ya veremos qué es lo que sucede. Aquí Reckles, perdón, Caps, que está preparando el back. Ahí Lissan, que se adelantaba un poquito, quizá, ¿no?, para ver si podía cortarle ese recol, pero va a ser imposible. Yankos que ya está por la calle superior intentando sacar algo pero tiene un guard ahí en el arbusto Wipo, como estamos viendo. Imagino que va a descubrir al jungla rival. Ahí está. Efectivamente, y es que además había gastado el trinquete rojo en el carril inferior hace escasos minutos así que no lo tiene otra vez disponible. ¿Cómo disimula Wipo, eh? Poderlo evitar, así que simplemente va a las hitear para que no se le pulse la wave. Pero ya estamos viendo que Bundel está todo el rato jugando en la cara del top laner. Fijaros lo que hace Perks para farmar, eh. No golpea a los minions. No golpea, no quiere pulsearla, wey. Fijaros. Hace lo que yo, en ranker. O sea, saca a soldado o golpea al minion cuando le queda un golpe de vida. Para no pulsear. Poco cuidado. Tranquillito para la fie. Y, como digo, estar muy, muy cómodo. Yankos, que se está paseando por la calle superior, pero que Selmaid le está esperando el arbusto mientras los top laners intercambian ligeramente. Recordemos que no tiene destello ninguno de los dos. Cuidado, porque puede venir aquí la primera sangre. Yankos, que va a recibir aquí todo el castigo de Selmaid. Al final, no consiguen acabar con el jungla de G2. Se va a ir hacia atrás. Wipo, que sigue intercambiando con Bandera. Ojo, porque está prendiendo bastante vida aún así. Orn, que aguanta una barbaridad. Selmaid, espera, espera, porque subían a nivel 6, le roba a la cabra, se la estapa a la cabeza y esto va a ser primera sangre para Yankos. Se pasaba de listo, Fnatic, intentando divear a G2 en la calle superior y lo castigaban los de Ocelotti y de qué manera Perkz, que recibe mucho castigo, Nemesis incluso le lanzaba la definitiva para intentar sacarle de línea. Aún así, Perkz parece que va a quedarse formeando bajo torre. Vamos a ver la repetición porque Wipo subía a nivel 6 antes que Vanderbeni a robar la definitiva, pero lo juega muy bien G2. Se ha metido el humo para que... Madre mía. Se ha quedado en Sila volando como Superman. Vale, a ver qué se pilla fácil. Ya está vaqueando, ha puseado. A ver qué se pilla. Mercuri para el Stun de Vega o de Vex. No quiere no quiere pillarse los dedos con ese Stun. Al final te cuesta la vida. Tiene que seguir farmeando. bastante, bastante factura. Wipo que ha vuelto a pata, eso sí que es cierto, va a mantener el teleport, daba lo mismo que está haciendo Wunder, pero el cooldown de la definitiva de Wipo que va a volver pronto no se le va a poder robar la cabra en los próximos minutos porque así es como funciona. Vega va a perder fan. Es perdido muchísimo tiempo en ese carril superior. Ya no solo por el asesinato, sino también por lo que ha perdido Selmayman, que ya sabemos que es Trissing, aunque en sus manos es muy, muy bueno. Va a perder poco, va a perder como 3 o 4 minion, pero va a perder fan. Más difícil de encontrar esa patada, de encontrar ese ángulo en una team fight que le permita ser relevante. Sí, efectivamente. Al final ejecutar un Jarvan es mucho más sencillo. Han iniciado aquí el dragón de Oceano. Cuidado, porque Yankos está por la zona. Cuidado, cuidado. Tiene la piña explosiva, de hecho, se va a meter en el río. No tiene visión de ellos ahora y se va a encontrar aquí el pastel. Cuidado, porque el dragón está bastante tocado. Se está moviendo Perks. También y el dragón se lo queda Selmay. Finalmente se lo ha quedado el equipo de Fanatic, Yankos que puede tener problemas, se lo va a comer Elisant. Ahí está. Debería ser kill para el equipo de Fanatic. Se lo va a quedar Reckles. Perks que tiene que salir como puede, gastando la ultimate. También el derrape Shurimeño. Venía Wipo con el teleport. La acción que debería quedarse aquí. Tenía que aguantar todo. Perks no podía tirarse ahí a full. Importante, además, que G2 gastaba el teleportal de su top laner para no hacer absolutamente nada. También perdía la definitiva. Bundar que está abajo. Podría buscar agua con la cabra. Elisant se puede estar metiendo un lío. Cuidado con la cabra. Efectivamente, ahí está la invocambil. Otro teleport en la ayuda de Fanatic. Se tiene que dar la vuelta a G2. Ultimate de Reckles. A ver si pueden sacar algo aquí. Va a ser complicado. Y es que están viniendo a los cinco jugadores de Fanatic. Hola, Bol. Lein se mete Wipo con todo. La cárcel que puede ser buena. Dios santo, el daño ahí sobre Mikis. No es suficiente para acabar rematándolo. Reckles se queda tocado. Tiene que salir Wipo. ¿Cómo puede? Viene Perks por la jugada. Cuidado con esto. Se ha mortalizado finalmente. Kill para Gaps. Doble kill para el tirador de B2. Intentan perseguir. Intentan perseguir aquí al equipo de Fanatic. No va a ser posible. Dos kills para G2. Los dives a Fanatic que le están saliendo terriblemente mal. De Rack. Han salido muy ansiosos en esta final, en este primer mapa. Porque han intentado un dive como poco bastante optimista. Orr y Lulu. Son personajes muy difíciles de divear. Son el 17 de farm. Y Veigar no está en medio todavía. En este arbusto. Y la bolding de G2 se está puseando. Es el mismo por la zona. Se puede ser perdiendo mucho farm. Cuidado, cuidado. Se mete Wipo. Intenta acabar con Mikis. Lo va a conseguir. Muy sencillo, Caps. Un poco cuidado, ¿eh? ¿Tienes el mate? Es que aparece el mate. Gasta el destello. Y van a acabar matando aquí al tirador. Probablemente gasta el destello. Un golpecito más. Oh, qué lástima. Y otra kill más que se queda Wipo. 3-3 en el marcador. Terra, ¿cómo empezó el partido? Venga. Efectivamente, estábamos prometiendo que iba a ser una serie con muchas emociones. Ahora mismo a Fir, pues eso. Ahora mismo a Fir, pues. Tiene que farmear como digo yo en todos los games, cabrilla. Como digo en todos los games. Farmear, farmear, farmear. Fijaros. Minuto 10 de la partida. El Heraldo que está a punto de caer en sus bolsillos. Minuto 10 de la partida. 3-3. Esto en una solo Q. Al minuto 10 van 8-0. Hay Wipo que lo había hecho muy bien zoneado. Tiene que tirar de nuevo a Wipo. Plus el heal de Lulu. El heal del Gaps. Y fijaros ahí Pertz, eh. Yo ahí me hubiera tirado como un mono y ahí Pertz pega, ve que no puede sacar nada y se va. Eso es lo que a mí me hace falta. Pensar más con cabeza. Porque si no hubiese sido terrible para Fnatic. Y aquí, bueno, pues iban a maquillar un poquito el resultado de esa jugada sacando esta doble kill en Boldling. Que no, se fue y pone el arbusto. Muy listo. Sorprendido de la Boldling de G2. Sí, y además Caps que intentaba gastar el destello para sobrevivir pero ya había impactado la onda sónica de Lee Sin. Así que iba a dar completamente igual. También es cierto que el jungla de Fnatic ya con el rojo que mientras tanto Reckles que va a ocupar un poco el déficit de oro consiguiendo placas en el carril superior pero mientras tanto Wunder también va a hacer el carril inferior. Eso sí, el oro siempre lo que es Cuidado con Guipo que tiene la ulti de Perch. Ahí está. Sí, eh. Son 25 minions aproximadamente de ventaja de ese horn con respecto a Guipo. Leica le está pillando a la tir en pan. La torreta que va a caer aquí a manos de Fnatic que es la primera del partido. Reckles mucho oro de las placas de la primera torre. Bueno, esto le viene especialmente bien a Felios, eh. Efectivamente, 800 de oro por encima y como señalábamos pues el oro que se está llevando G2 está cayendo principalmente en Wunder que ya sabemos el daño que puede llegar a ejecutar el herrero en una teamfight porque el personaje está así de correcto pero idealmente en esta composición lo quieres en Azin o en Kogmao ahora mismo ese oro que tiene un poquito menos de valor y arriba la jugada que no se le tiene. Van a intentar cazar a Capsulo, van a hacer muy sencillo con lo último de Elisane el heraldo que ha golpeado la segunda torreta ahora es Elisane que se queda encerrado del catequismo debería caer aquí el Siluro está un golpecito vamos a ver quién lo puede rematar aparece Perz y se va a quedar la kill ahí del entrenador de Shurayma la torre que sobrevive kill por kill en esta jugada ahí no lo sé yo ahí hubiera hecho Shaken a los tres tío y lo hubiera metido bajo torre pero a lo mejor me ha vuelto si no sé vale así va a quedar el Siluro si o si ahí está y o bien de montaña o bien de fuego dos almas muy poderosos es tontería si se hace un 2 Doran con Azir en early es para jugar eso al agitear niño y no va a estar mucho mal entonces es tontería que se haga el capítulo perdido claramente si va a hacer el diente de Nashor el objetivo aquí mi kick se va a ser cazado al final se tiene que echar hacia detrás Elisane también porque la presencia de Vander te obliga a ello se pasa ahí de frenada a Vander se queda en medio mucho peligro fíjate que le da exactamente igual el daño de Ampelius ahora mismo y me da con Nemesis que bonito lo ha hecho a Perk si señor y es que aparece Yanko está bien por la zona Nemesis que va a caer aquí otra kill más para Perk cuidado con 0-1 y flasheo el dragón que se lo va a quedar G2 también sería el primero de la partida para ellos espérate Elisane que viene por la zona al final no va a poder hacer absolutamente nada Selvend que también está vamos a ver se lo puede robar la Q que la acierta pero no decide lanzarse se lo queda G2 finalmente aparece la cabra de Vander si la metro ojo cuidado no nos engañemos esto es una gran victoria para G2 Fnatic que sale por delante en oro de la jugada recordemos que empezaban muy por detrás mira como limpia Minion para tanquear ahora a Torre cuidado uy 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 lo que pega a Fir papu lo que pega a Fir lo que pega a Fir con el compad letal papu están haciéndolo muy mal el equipo de Fnatic 3 kills en Asir este uy 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 quizá no demasiado codicioso porque darse esa placa a T-Rack estaba muy caro si y es que además también has perdido el Dragon con lo cual los próximos minutos van a ser un poquito más complicados para ti porque se está quedando un poco por detrás en cuanto a uh le saca más de 1000 1000 y pico normalmente no comparamos entre dos líneas diferentes pero también 1500 le saca de oro de ventaja el Azir al Veigar, ha pillado un telemásor ya, ahora es cuando empieza a venir el Power Spice de Azir Ahora es cuando viene el Power Spice de Azir, gente Hay que tener ojo con Perks, 3-0-1 con ese Azir, están tan solo unos objetos, sabemos que el momento que consiga 2, 3, 4 objetos, además se los empieza a mejorar el propio Orn, va a ser un bicharraco tremendo en la teamfight si puede pegar a Azir Efectivamente Sí, vamos a ver qué es lo que van a hacer los próximos minutos porque Fnatic como estamos... Contente de Nashor ya empieza el Power Spice a hacer mucha pupa al Azir Complicaciones de momento, hemos visto que había gente dispuesta a morir por intentar causar daño en esa torre del carril central, que sabemos que es muy importante de cara a abrir el acceso a la jungla rival para colocar visión y seguir forzando picks Pero de momento las intentonas del conjunto del lado azul están saliendo un poquito rana muchas veces porque la agresividad les está costando demasiado 4-6 en el marcador, igualdad absoluta en cuanto a oro, un dragón también para cada equipo, esto sí, la primera torre veíamos que caía para Fnatic, todavía no ha derribado ninguna El equipo de G2, viene todo Fnatic a intentar usar la oleada de medio, Caps que se queda arriba, intentando estamparse efectivamente esa oleada en la calle inferior de Messi Que va a llevarse esta torreta en la calle inferior, la segunda llamada Cámara, por favor Importante, el 2-0 en torres porque eso va a permitir a Fnatic jugar mucho mejor con la presión del mapa Si quieren hacerlo, el siguiente tipo de pase es Teraldo que sería ideal tirarlo en el carril central para facilitarte tirar ya el anillo exterior al completo del equipo de G2 Verde va a rotar, para guardar, me imagino, ¿no? Ahí está Va a rotar abajo por torre Ya por gol, limpio Que tiene, es muy difícil de comparar con lo que tiene Fnatic en su composición Sí que es cierto que tiene esa herramienta de asedio, pero ni por asomo se compara a la velocidad en la que fulmina el emperador de Surima las oleadas Bueno, las oleadas y el naso, ¿eh? Tan rápido que puede tener G2 con Kogmao, con Azir, en fin A ver, tiene que andar con ojo Fnatic en este tema Que haya otra torreta ahí como veíamos Una para G2, dos para Fnatic ahora mismo 4-6 Y Wipo que tiene la de arriba muy, muy tocada Recordemos que el Heraldo golpeaba incluso a esta torre Se quedaba muy debilitada, pero es imposible de derribarla De momento lo que se iba a caer es la de la mente A por ese Tankens y a por ese Silla Y a por parte de Fnatic a este carril central Y la torreta que va a ser destruida si no lo evita G2 El diambri para pegar más Efectivamente es imposible, solo estaba Lulu Llegaban un poquito tarde a la jugada Pero en el momento en el que has perdido ese Heraldo Esa torre la tienes que dar prácticamente por muerta Como mucho intentar ganar el máximo tiempo posible Pero si miramos a la parte de arriba de la pantalla La diferencia de oro entre los dos equipos Es muy, muy pequeña Apenas son 700 de oro Que realmente no significa demasiado a este minuto Y recordemos, la composición de G2 Sigue escalando bastante bien Están a puntito de llegar los objetos mejorados en oro Y sobre todo es decir que quizás es el carry Que mejor está yendo esta partida Ya tiene el diente de Nashor a puntito de terminar en Liandris A partir de ahí G2 debería de poder dominar los 5 contra 5 Salvo que Fnatic encuentre un pick encima de uno de los dos carries Muy rápido en la pelea Va a ser importante lo que dices Mientras vemos que Perks acaba destruyendo la calle superior El marcador de oro será Que sigue exactamente igual Muy, muy igualado prácticamente No hay diferencia En los dos equipos al minuto 18 Esa firma destrozada 5 segundos para que salga el siguiente dragón Va a ser de montaña Y al final lo comentábamos antes Sobre todo oro se va a ver muy beneficiado De estaquear este tipo de dragones Si no quieres que un orque ya de por sí Ganar resistencias extra por su pasiva Tenga todavía más de gratis En este caso que podría llegar a acumular 3 Lo cual supondría un 18% extra Lo que lo convertiría en una auténtica mole Y solamente tienes DPS En el caso de Reckles Si os dais cuenta También usa la Q Perks Para farmear Con la fir Ojo Bueno, bueno, bueno Aquí lo intentaban bien la definitiva Por parte de Reckles Aquí se flasheó El Isan intenta la pelea El Isan está pegando de gratis El Isan está pegando de gratis Qué buen shafa El Isan está pegando de gratis El Isan está pegando de gratis Ya tenía hambre seguro Miralo Ahí hemos visto las bondades De la composición de G2 Y se saca dragón Y se saca dragón Los dos hechizos de invocador Para sobrevivir Pero en un momento Los gastaba Ya no había nadie Que pudiera llegar hasta él Lo vamos a ver aquí Repetido Y es que toda esta jugada Viene muy forzada de Fnatic Que está anotando Como el tiempo Fijaros Ahí Perk se ha visto acorralado Que se iban a tirar encima Fijaros Pero ha flasheado Y ahí Azir pega de gratis Y ahora en vez de seguir arriba Hace foco a Selmay Y cuando se le tiran de nuevo a Perk Mete la R Boom Y mata a Lee Y a Silas Increíble Increíble Nah Ahora Si yo fuera Perk Tiraba directamente a Topaladon Si Perk pilla a Radadon Es GG Ya es GG Con Leandri Pero si pilla a Radadon Es más GG todavía Con ese cataclismo de Jarvan Sabes que probablemente Te vayas a morir Pero si Caps puede pegar gratis Lo tienes hecho A ver que pasa Como decías tú Quemaba los dos hechizos de invocador Quizá la siguiente team Fai lo tiene un poco más complicado Si ahora mismo La gran esperanza Del conjunto de Fnatic Debería ir a por lado Debería O bien de Wipo O bien de Selmayman Encima del carry rival Y de hecho Selmayman que va con una build Muy muy agresiva Porque normalmente Vemos Cuchilla Negra Como segundo objeto El Lee Sin En este caso Ha optado por la aguja sombría Con letalidad Buscando que Wans Sotear a un carry rival Sea posible Con un solo combo Del Lee Sin Y a partir de ahí Reckles Que es una persona Que tiene 9.000 de oro Al minuto 20 Que es muchísimo Puede hacer el DPS Para ganar la teamfight Y marcar la diferencia La cosa está complicada Pero todavía Fnatic tiene esperanza De pelear esto Bueno pues ahí está Reckles que tiene Dos objetos y medio Ahora mismo Sabemos que a felios Empieza ya A coger forma Con tres objetos Te puede destrozar Si conecta una buena Definitiva en la teamfight De momento aquí La torreta de Azir Limpiando un poco La oleada Fijaros eh Como se posiciona Azir Cuidado porque Está intentando buscar el flanco Y viene el teléfono A la espalda Ultimate de Reckles La cárcel ha sido muy buena Le han cortado el combo de bandera Yanko A ver que puede sacar Fanatic de aquí La torreta que sigue en pie Por parte de Azir La van a destruir ahora Wipo que se tira hacia adelante Haciendo las cadenas El cataclismo que ha sido muy bueno Azir pega de gratis Si Azir pega de gratis Está muerto Ojo Se repite la historia Una vez más Fanatic buscando forzar Un poquito casi A la desesperada Porque el flanqueo Fijaros lo que pega Al Azir Con diente de Nashor Y Leandry No tiene dashes No tiene saltos No puede llegar tan fácil A hacer el daño A la backline De aquí lo vamos a ver repetido TP a la espalda La super shocker Bastante buena Ahí Azir corre No le hace el foco a Azir Y ahí Azir pega de gratis De nuevo Fijaros Si Y ahí no entiendo a Perth No hubiera hecho ahí otro shocker Va como con miedo El partido por supuesto Que sigue muy abierto Tan solo hay mil de oro De diferencia entre los dos equipos Tres torretas destruidas Para cada uno Y como vemos Desde hace tres minutos Ya está ese varón Nashor En la grieta del invocador Terra Comentábamos antes Que con un Azir Y con un Kogmao Lo bajas muy muy rápido Y Fanatic Lo sabe Y por lo tanto Tiene que tener siempre visión En esa zona Ahora mismo El conjunto de Fanatic Depende de hecho De este Nashor Para ganar o morir En este primer mapa De la final del éxito Te lo haces tú Quizás puedes conseguir Lo suficiente Para darle la vuelta A esta partida En la composición de frente Escala mucho mejor Que la tuya Pero si consigues tirar Muchísimas torres Y forzar alguna pelea Te puede acabar Dando un poco la luz Al final del túnel Si se lo hace el equipo de G2 Prácticamente es el último clavo En tu ataúd Porque le estás regalando La presión En los próximos minutos A un equipo Que como ya estamos diciendo Te va a hacer autoscape Pues fíjate Limpian aquí la visión Como pueden El equipo de G2 Absolutamente Conscientes De que esta zona Es crucial En el mapa Ahora mismo Han dejado ese pin Que arriba Lo ha visto Perkz Perfectamente Pero al final Parecía que quería rotar Antes que pararse Ahí a limpiar La visión del equipo rival Pusea en medio Muy importante esto también El dragón aparece 28 segundos Terrak Sería el tercero Ya para G2 Pero parece que quieren adentrarse En esta zona Donde decimos ya Que no tiene visión Claro La cosa es que Ahora mismo G2 está en una situación Muy divertida Pues con Azir Y Kogmao Va a bajar muy rápido Ese Nashor A cambio de amenazarle El Nashor Porque como tú dices Lo haces muy muy rápido La hoja del rey ha arruinado Kogmao con la W Hace daño Porcentaje de vida El Nashor ya ha caído Y no ha podido llegar Fanatic Se lo han hecho Lo han ruseado Y Lissan aquí Fija al Azir Como se posiciona detrás Siempre Pero ya es demasiado tarde Lo estábamos avisando Terrak Tienen un Nashor Especialmente rápido Con Azir y con Kogmao O sea, perdón Me parece que es realmente grande Uh, ha pedido Morello Para Lissan Para Silas Y para Tan Kench Ojo Me creía que iba a cerrar Me creía que iba a cerrar Me creía que iba a cerrar Esa es la partida Que sería conseguir Ese alma de dragón de montaña Y luego el de Drake Es otro objetivo más Para G2 Que seguramente se va a llevar Sin que nadie de Fanatic Pueda responder No puedes hacer absolutamente nada Se van a quedar En el tercer dragón Para ellos también Y están a tan solo uno De sacar ese Alma de De dragón de montaña Mientras tanto Estaba puseando La calle superior Ahora va a rotar a medio En fin Vamos a ver como aprovechan Estos dos minutos De Nashor Todavía que le quedan A G2 Porque podrían haber Bastante brecha En el marcador Ahora sí Y no solamente Es en el marcador de oro También los objetos Fíjate que ella tiene Combao en el inventario El poder del rey arruinado La besos mejorada de la hoja Y enseguida llegará La de Y Dios mío Vaya liadita Se metían en medio De la fiesta Elisán se queda muy tocado Viene aquí la cabra de Bander La impacta sobre el propio Está muy tocado De hecho La acaba rematando Por arriba Están muertos Están muertos Están muertos Uy El Azir pega de gratis Gente Pega de gratis Pega mucho Y yo creo que Prácticamente esto es La partida No sé yo Si le va a dar tiempo Pero ahora mismo Está esto visto Para la sentencia Llega con el teleportar Bundle Esta es el Mayman Uno Bueno Dos Contra cinco Llegan los minions Bufados por el Nashor Hay dos tanquetas Yo creo que esto es Primer mapa Puede ser Puede ser Puede ser El primer mapa Se mete Madre mía De Azir lo que pega tú De Azir Intentar defenderlo Pero es que va a ser imposible Selmy Que se ha muerto Rickles Que aparece ahora Pero quizás es demasiado tarde A ver que puede hacer el tirador Absolutamente nada Terra Tenemos el 1-0 G2 Que empieza Poniéndose por delante En esta serie GG Si señor GG Eh Que podemos aprender De esta partida Cabrilla Que aquí es Donde de verdad Se aprende a jugar Mucho A Azir Eh Primeros getos Siempre Si vais con compad letal Y vais a empezar Con doble doran Y después A por diente de Nashor No gastéis dinero En capítulo perdido Podéis ir a por capítulo perdido O si sabéis jugar más Eh A esperar el último golpe En los minions Podéis haceros dos doran ¿Vale? Y después directamente Diente de Nashor Ya lo habéis visto Jugando muy pasivo Por desgracia Los juegos en solo Q ¿Vale? En las ranques de día a día En los que todo el mundo jugamos No se puede jugar así de pasivo Porque Eh Al minuto 10 Nuestro equipo ya ha perdido la partida O se ha ganado ¿Vale? Por desgracia Pero bueno El solo Q Es así Eh ¿Qué más? Después de diente de Nashor Liandry Si vais con compad letal Siempre Liandry Porque es un objeto Que da mucho daño Da mucho DPS Entonces Azir Es un objeto Yo diría que core Super core Eh Y después fijaros lo que ha hecho Yo me creí que va a hacer Rabadon Y ha tirado por Morelo ¿Por qué? Porque tiene un tank edge Que se cura Tiene a Reckless Que Que Bueno Tenía dos doran No se curaba Se curaba con el heal Y todo eso Pero bueno No había mucha curación ahí Pero tenían un Lee Sin con Conqueror Y un Silas Que se cura con habilidades Como Lee Sin Y con Conqueror Entonces Han optado por hacer corta curaciones Ya que con Maun No se lo he estado haciendo Se la ha hecho Per Con Azir Y eso es un punto Muy bueno de vista Que a lo mejor Mucha gente como nosotros Fallamos Eh Y luego ya habéis visto El cómo se posiciona Siempre el último El Azir Siempre corre No hace Shuffle Heroico Simplemente pokea Pokea para matar Y Y la R se la tira Si se tiene que salvar Él O si tiene que salvar Alguien de su equipo Y Y Ya habéis visto el daño El daño que hace El Azir O sea Ya lo habéis visto Que Es Horrible Es horrible El daño que hace Bueno La Buirca ha terminado Ha sido la Mercury Por el Veigar Por los Stun Y no se ha hecho ni Rabadon No le ha hecho falta a Rabadon Pero por qué Porque han jugado todo muy bien Han jugado todo muy bien Han ido todo a objetivos Han ido todo a saber pusear Han ido todo a farmear Entonces Pues se gana la partida Entonces Aprended de esto Cabrillas Porque no voy a ver Mejores Azir Que aquí O sea Que aquí Y ahora llegará el típico De Pezutura es el mejor Azir Para mí Muchas gracias Pero esta gente De verdad Son las que saben jugar Fijaros Azir 271 de farm Al minuto 26 O sea Manflying Así que nada Cabrillas Si os ha gustado Esta vídeo Reacción Al Azir De Perks Pues nada Dadle a like Me gusta compartirlo Con vuestra gente Que se note Aunque sea La pequeña recompensa Por estar aquí Grabando A las 3 de la mañana Con un sueño increíble Muchísimas gracias Por el apoyo Que me dais Que me dais día a día Si os quiero un montonazo Un saludito Y si os gustan los vídeos así Del pez Reaccionando más a Cires Pues nada más Que me lo digáis Un saludito Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Surima Ahora sirve a Surima